¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú? Tranquila Es que estoy intentando mover esos lentes con la mente, pero no puedo No, pues te vas a desmayar así, mira, es bien sencillo, únicamente tenemos que colocar los lentes Y en segundo lugar, una, dos, tres ¡Fácil! ¿Lo quieres intentar? Sí A ver, pero tranquila, no te vayas a desmayar, mira Vamos a colocarlos así, y tienes que poner tus manos encima, perfecto Y pensar como si realmente tus manos estuvieran aquí para levantarlos, ¿ok? Una, dos, tres, piénsalo, piénsalo, piénsalo Respira, Alessa, respira Yo cosí, yo cosí No, Alessa, te estás poniendo morada, respira, Alessa